Culiatán, Sinaloa. Desde muy temprano, Culiatán presentaba indicios de violencia con dos cuerpos masculinos localizados sin vida en diferentes puntos de la ciudad. En el transcurso del día hubo un total de ocho personas asesinadas. Lee también, reportan balaceras en Sierra de Tamaulipas a la orilla de la carretera internacional México 15, al norte de Culiatán. La mañana de ayer se localizó el cuerpo de un asesinado, mismo que estaba cubierto con una cobija y sujetado de las extremidades. No se pudo saber su identidad porque presuntamente no contaba con algún tipo de credencial que avalara sus generales. Foto, el debate lee también, revelan causa de muerte de nueve bebés en Hospital de Cuernavaca. La denuncia aparentaba ser un día calmado en la capital sinaloense. Sin embargo, en un instante civiles que optaron por el anonimato realizaron una llamada al 911 para alertar a los cuerpos policiales de que entre el seminario y el campo Morelia estaba un bulto tirado entre el lodo. Ante la sospecha de que se tratara del cuerpo de una persona, agentes de la policía municipal que estaban más cercanos al lugar, en cuestión de minutos lograron llegar y reportar a sus superiores que se trataba de un hombre sin vida. Los uniformados, como primer respondiente, cuidaron de la zona y del cuerpo, solicitando apoyo al grupo especializado en homicidios. A esa hora del reporte, pocas personas se atrevían a acercarse al lugar, solo los automovilistas que pasaban por el sitio bajaba la velocidad para ir viendo el cuerpo. Foto, el debate se observó que el hoyo exiso estaba tapado con doble cobija, una de ellas color verde. Otra de las sorpresas que se llevaron los uniformados fue los agresores le ataron sus extremidades con cables eléctricos y también con cinta canela. El cuerpo estaba en la pura entrada que va a Mojolo, de acuerdo con información que se dio en el lugar. Resulta que el hoyo exiso habría sido asesinado en otra zona durante la madrugada y abandonado en dicho punto. Elementos de la policía investigadora de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJ, acudieron al lugar para iniciar las indagatorias y asegurarse de que toda el área estuviera bien delimitada, ejecutan con el tiro de gracia a un individuo. El cadáver de un hombre fue encontrado a un lado de la presa derivadora por el camino que conecta del bulevar Niños Héroes a la colonia Juntas de Lumaya, a pocos metros del Puente Negro. La víctima, de entre 35 a 40 años de edad, era de complexión robusta a tez blanca, barba y bigote semipoblado. El oxiso presentaba el tiro de gracia, estaba semidesnudo y esposado de las manos, fue aproximadamente a las 10 horas cuando el cuerpo fue visto por algunos automovilistas que pasaban por el lugar, y al ver que se trataba de una persona sin vida de inmediato hicieron el llamado al número de emergencias para que se encargaran del hallazgo, foto, el debate. Elementos de seguridad de la policía municipal que estaban cercanos al sector fueron los primeros en llegar al sitio. Al llegar al punto donde se encontraba el cuerpo, el cual estaba tirado boca abajo, a pocos metros del pavimento, rápidamente se acercaron y constataron que, efectivamente, se trataba de un homicidio doloso, ya que a simple vista se le apreciaba una herida de bala en el cráneo, además de que se encontró un casquillo percutido utilizado para el rifle AR-15, el hombre a la hora de ser ultimado con disparos de arma larga solo vestía boxer negro y pantalón de mezclilla azul, el cual lo tenía a la altura de los tobillos. Asimismo, bajo las manos y la cabeza se localizó una sábana azul con manchas de sangre. Dos muertos y una mujer herida en atentado en la Miguel Hidalgo Tres personas, dos hombres y una mujer, que supuestamente se encontraban en un negocio de mariscos ubicado por la carretera a San Alona, fueron atacados por hombres que portaban armas largas. Tras el atentado los dos varones quedaron muertos en el lugar, en tanto que la fémina resultó herida y fue trasladada a un hospital, los dos hombres que perdieron la vida fueron identificados extraoficialmente como Juan Carlos N. y Jesús Miguel N. Foto, el debate a plena luz del día y ante la mirada de decenas de personas, ayer al mediodía se dejaron escuchar ráfagas de AR-15 en una marisquería que está entre el bulevar Nakayama y la calle Manuel Estrada, al sonido de los disparos, personas que se encontraba en la zona se resguardaron para evitar ser alcanzadas por un proyectil, uno murió de un balazo en el pecho, quedando tirado a un costado de unas mesas, mientras que otro, civil quedó tendido boca abajo entre los asientos delanteros de un carro. Marca Toyota, color blanco, de modelo viejo, también con impactos de bala en carrocería y cristales. Foto, el debate mientras que una mujer de quien no se dio su nombre fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y, de acuerdo con la información de las autoridades, tuvo que ser llevada a un hospital a bordo de una ambulancia de la Beneméritas Institución al presentar heridas de bala, aunque no se especificó la gravedad. A decir de algunas personas, los pistoleros al ubicar a sus víctimas comenzaron a dispararles hasta lograr su cometido. Después se retiraron en un vehículo del que no se revelaron características y se perdieron en el intenso tráfico de esa hora. Policías municipales llegaron en varias patrullas y cerraron la circulación vial y retiraron a las personas que estaban cerca de la escena del crimen. También, abandonan cuerpos encintados del rostro en Infonavit Cañadas en una zona enmontada junto a edificios de Infonavit Cañadas. Vecinos se llevaron tremendo susto al ver los cuerpos de tres personas sin vida entre los cuales salía a relucir una mujer, sin darse a conocer más detalles. Hasta ayer fue difícil para la autoridad dar con el nombre de las víctimas debido a que no traían documentos entre sus pertenencias. Foto, el debate los rayos del sol estaban en su mero apogeo, cuando de pronto personas que pasaban por una brecha, se dieron cuenta de cadáveres encimados, uno vistiendo solo playera verde, un hombre, robusto, en medio, al parecer el cuerpo de una mujer tapada con sábana negra, donde se apreciaba una blusa rosa, y enseguida otro hombre con pantalón de mezclilla y cinto piteado. Un mando de la policía municipal acudió a delimitar a gran distancia la escena del crimen. La duda sobre de quienes pudieran ser atrajo la atención de los vecinos que veían desde lo alto de sus balcones. La autoridad presente dijo desconocer cómo ocurrieron los hechos al no contar con testimonios de los mismos habitantes quienes entre ellos mismos no daban crédito a lo ocurrido. Asimismo, se comentó que pudieran haber sido privados de la vida en otro punto de la capital sinaloense, trámites el hallazgo, que se dio alrededor de las 4 y 20 horas, contó con la presencia de personal de la propia Fiscalía General de Justicia, quienes se tomaron más de una hora para acudir a realizar las labores periciales, se comentó que la muerte de los desconocidos fue violenta y una de las causas fue por asfixia debido a que las tres víctimas estaban completamente encintadas del rostro. Estas fueron enviadas al anfiteatro para los estudios correspondientes de ley. Un hombre es hallado sin vida dentro de una casa en la colonia Loma de Guadalupe. El cadáver de un hombre sin identificar fue encontrado en avanzado estado de descomposición al interior de una casa en aparente abandono de la colonia Loma de Guadalupe. Hasta el momento las autoridades no informaron cuál fue la causa del deceso. El reporte se recibió a los números de emergencia aproximadamente a las 9 horas por parte de una llamada anónima. La casa está ubicada en la esquina de la calle Río Tamazula y Avenida Paseo de la Cuesta, en la colonia Lomas de Guadalupe, justo a espaldas de un salón de eventos del Estasac ubicado por el boulevard Ciudades Hermanas. Foto, el debate. Las autoridades mencionaron que el ahora fallecido solo vestía pantalón de mezclilla negro y se encontraba en el interior de uno de los cuartos. Elementos de la policía estatal, después de ser notificados desde la base de operaciones del C4, se trasladaron al sitio. Tras varios rondines por las calles se logró dar con el domicilio, y después de que los agentes corroborraron la muerte, se acordonó la zona para que a la llegada de los peritos se iniciara la investigación. Los especialistas encargados del caso determinarán la causa por la que el hombre perdiera la vida. Terminada la investigación, el cuerpo fue llevado al anfiteatro. En esta nota, violencia asesinatos 8 muertos Culiacán.